Un cordial saludo para todos y todas las interesadas en este curso que vamos a mirar en el día de hoy, que se llama Vida Prenatal. Este es un curso introductorio dentro del Diplomado de Primera Infancia que se está llevando a cabo con el programa Nacer de la Universidad de Antioquia, en respaldo con la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Salud. Este diplomado como tal, como ustedes ya saben, tiene varias temáticas y varios módulos, pero hoy vamos a hacer un repaso, una contextualización en el Diplomado de Primera Infancia sobre lo que es la Vida Prenatal y tratar de recordar algunos conceptos básicos, unas definiciones para poder contextualizarnos y darle paso a otro tipo de cursos que se va a seguir adelantando durante todo este diplomado para ya tener una mayor conceptualización y también un refresco de muchos conceptos e ideas desde la parte biológica de las ciencias básicas para poder tener un impacto en lo que se busca con este Diploma de Primera Infancia. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Suárez, yo soy médico, soy egresado de la Universidad Ponticista Bolivariana, en la UPV coordino el área de anatomía y embriología de la Facultad de Medicina, también me desempeño como profesor de neuroanatomía y en las cátedras de discapacidad que se están dando en este momento en el pregrado de medicina de la UPV, también acompaño algunos posgrados, soy investigador de esta universidad, también acompaño a otras universidades en áreas de posgrado como la Universidad CES y el Instituto Tecnológico Metropolitano y hago alguna parte de mi vida asistencial en una IPS que está dedicada a la parte de manejo integral de personas adultas mayores con y sin discapacidad. Bueno, entonces, para dar comienzo a esta conferencia, tenemos que mirar que la vida intrauterina, vida prenatal o la vida antes de nacer, determina, configura y está íntimamente relacionada con la primera infancia. Eso hay que tenerlo presente y por eso se hace esta pequeña charla en este momento para poder repasar algunos conceptos, porque a veces desligamos que la vida ya lo que es la primera infancia está como a veces desligada de la vida prenatal y no es así, por eso hay que tener unos conceptos claros, básicos frente a esta temática. Sé que muchos de los profesionales de la salud que están viendo esta conferencia a veces a uno le parece un poco ladrilludo y me disculpan el término porque esto uno lo ve por allá al inicio de las facultades de medicina en las cátedras de embriología clínica y embriología humana. Entonces, mi objetivo hoy con esta conferencia es dar un repaso general para poder volver a entender qué es lo que pasa y de dónde, cómo nos formamos como tal y una serie de recomendaciones que pueden ser útiles para entender un poco más el tema de neurodesarrollo que van a ver ustedes con otro profesor y también darles unos aspectos básicos frente al desarrollo de los órganos sensoriales para poder contextualizar cuando veamos otras de las conferencias que es bajo mi responsabilidad, que es la parte del módulo de discapacidad, porque pueden haber algunas deficiencias que son congénitas y que tienen que ver con este periodo de la vida. Entonces, como ustedes están observando en la diapositiva, es un resumen de lo que vamos a repasar. Recuerden que la vida intrauterina se puede hablar en semanas, se puede hablar en días, se puede hablar en meses y lo que habitualmente los profesionales de la salud hacemos en el campo asistencial es hablar en trimestres, pero recuerden que eso puede tener ciertas, un margen de error más grande frente a hablar a semanas o lo que se denomina las cuentas de embrionarias, que ahorita vamos a repasar un poco eso. Entonces, estamos apreciando que el embrión pasa por unos cambios morfológicos bien importantes, principalmente en lo que es el primer trimestre, específicamente en el primer mes de embarazo. Estamos hablando cambios muy radicales en la forma y en la configuración orgánica, porque todos los órganos están en ese momento en un estado pluripotencial y tiene que ver con esas semanas. Estamos hablando de la semana 2, semana 3, 4, en donde terminaría ya el primer mes e iniciamos segundo mes, en donde ya tendríamos ya unos cambios más parecidos a lo que ya uno, como se configura ya la vida fetal. Eso ahorita lo vamos a repasar. Bueno, entonces, para ya entrar a profundidad en la temática, acá estamos viendo una línea del tiempo, recuerden que habitualmente un embarazo humano en días está alrededor de los 288, 290 días, lo que equivale en términos más coloquiales a 9 meses de embarazo, pero recuerden que la idea es hablar mejor en semanas para tener algo, una mayor precisión. Entonces, en esta línea de tiempo tenemos una sigla que todos los profesionales de la salud estamos relacionados, que es la fecha de última menstruación, acá lo muestran como UPM, o sea, último periodo menstrual, pero hacen una comparación con los dos tiempos que generalmente uno habla para mirar en qué semana o qué mes de embarazo va la mujer. Entonces, tenemos que hay dos clasificaciones, uno puede contar desde el punto de vista clínico, y tenemos otro que sería la duración embriológica. Lo más habitual que uno ve en la práctica, porque es mucho más sencillo hacerlo, es calcular la vida gestacional a partir del último periodo menstrual, y es lo que va a definir la duración clínica del embarazo. Pero si nos vamos ya a los cánones de la embriología, y más de la biología, desde una vista más científica y académica, realmente el día cero empieza es en el momento de la fecundación, y desde ahí se empieza a contar lo que se denomina la duración embrionaria del embarazo. Simplemente acá lo que quiero repasar es que cuando uno hace un cálculo por fecha de última menstruación, el margen de error puede ser casi de dos semanas, y las fechas más exactas son las de duración embriológica, y recuerden que eso se puede mirar y corroborar, más que todo es por ecografía, o a menos que se haga pues una fertilización asistida, en donde ya se sabe exactamente la fecha ya de fecundación, y todo lo que rodeó pues ese embarazo asistida. Bueno, también durante el embarazo, como ciclo normal y una etapa, una condición de salud para la mujer en su vida reproductiva, tenemos un listado de ciertas hormonas, muchas veces uno queda con la idea desde el pregrado de que solamente es la progesterona como única gran hormona, pero acá hago un pequeño repaso de que también hay otra serie de hormonas que son las que están involucradas para el mantenimiento del embarazo. Entonces tenemos acá un listado, estradiol 17-beta, estriol, progesterona, aldosterona, deoxicorticosterona y cortisol, entonces son hormonas que están involucradas para el mantenimiento del embarazo, lógicamente la progesterona puede ser la hormona reina o más importante, de ahí su nombre, promover la gestación, o sea progesterona, pero ella también requiere de otro tipo de niveles hormonales para poder mantener a éxito una vida gestacional. Bueno, la vida intrauterina la podemos clasificar en tres periodos, depende de la clasificación que uno utilice, pero ahorita ya en la diapositiva que continúa lo vamos a repasar, uno podría hablar que la vida intrauterina se vive en tres, es decir, el periodo del cigoto, después el periodo ya del embrión y después el periodo fetal. Reconozco y a veces también uno sabe pues como docente que a veces nos volvemos muy laxos en la terminología o dependiendo de la escuela de formación que uno haya asistido en su carrera de pregrado o ya de posgrado, pueden hacer algunas variaciones, pero eso es natural dentro de la disciplina pues y la academia, que las cosas cambien. Pero vamos a tratar acá de volver a entender parte, todo lo que se resume en esta diapositiva. Entonces, como ustedes están viendo ahí, tenemos los diferentes periodos, hablan del primer trimestre en donde se incluye la embriogénesis, ahorita vamos a desglosar qué es eso. Después está el segundo trimestre y tercer trimestre, pero nos ponen que el segundo y tercer trimestre están muy enfocados en el desarrollo fetal. Y el primer trimestre incluiría fuera de la embriogénesis el periodo de todo lo que es fecundación y la implantación. Una cosa importante de esta diapositiva es que se muestra la línea del tiempo en semanas, como ustedes están apreciando, va desde la semana 1 y nos ponen acá hasta la semana 45. Recuerden que a partir de las semanas en donde uno, como donde se dé el proceso de parto, se clasifica que hay tres tipos. Usted puede tener niños que sean pretérmino, a término y postérmino. Todo va a depender de una formulita que hay que volver como a repasar, es una cosa sencilla y es 39 más o menos 2. Todo niño que nazca en ese lapso se considera que es un parto a término, es decir, estamos hablando entre la semana 37, máximo la semana 41. Ya si usted tiene un niño que nació antes de la semana 37 de gestación, entonces hablaríamos ya de un parto prematuro que se reclasifica en categorías ya clínicas, pues está el extremadamente prematuro, el muy prematuro, el prematuro tardío y los que nacen después de la semana 41, ya estamos hablando de un parto de una gestación postérmino, entonces habrían esas tres formas de nacer, pretérmino, a término y postérmino. Pero dentro de los partos pretérmino, es muy importante tener esto y es esta flecha roja que nos ponen que indica que la tasa de supervivencia de un recién nacido aumenta en un 50% cuando alcanza más de la semana 24, es decir, la supervivencia es mínima o casi inexistente antes de la semana 24 y es por eso que clínicamente a veces se utiliza el término de aborto cuando toda pérdida que haya sido antes de la semana 20 ponen una franja gris que es 21, 22, 23, 24 donde la supervivencia como estamos viendo es casi nula y realmente ya los extremadamente prematuros, estaríamos hablando ya de bebés de 27, 28 semanas, ya muy prematuros de 29 en adelante y ya prematuros tardíos aquellos de 36, 35 semanas. Entonces eso hay que tenerlo presente porque también es una pregunta habitual que uno se tiene que acostumbrar a hacer y más cuando estamos hablando del neurodesarrollo y cuando estamos hablando de los hitos del desarrollo no solamente nervioso sino de todos los órganos y es tener ese antecedente si el niño es o no producto de un embarazo pre o postérmino porque eso puede ser un factor de riesgo para adquirir algún tipo de deficiencias que después vamos a mirar en el curso que se va a dictar en el módulo 9 que es discapacidad y el enfoque diferencial para niños con o sin discapacidad y eso es una de las cuestiones que hay que tener presentes. Bueno, entonces retomando las clasificaciones desde la vida intrauterina tenemos como dos grandes escuelas de pensamiento entonces la vida intrauterina se puede dividir en tres etapas como hemos discutido ahora OBUN, también conocida como la etapa del cigoto que incluye hasta en implantación o se va desde la fecundación hasta que se implanta ya después la etapa embrionaria y ya después la etapa fetal pero también no podemos desconocer otra clasificación más desde la parte ya de la embriología y es decir que la vida intrauterina se divide en embrión y en vida fetal y el embrión se divide a su vez en dos etapas una etapa presomítica y una etapa somítica y después continúa la etapa fetal independiente de la clasificación es claro que hay unos tiempos exactos para uno llamarlo embrión y hay unos tiempos exactos para uno llamar feto entonces en este esquema en esta tabla general podemos ver los tres grandes periodos en cómo se divide o forman o se constituye la vida antes de nacer entonces tenemos que la primera y segunda semana después de la fecundación que es el día cero recordemos esa fecha más que todo no clínica sino embrionaria es lo que se denomina implantación o también el periodo del óvul ya después desde inicios de la tercera hasta finales de la octava estamos hablando ya del periodo embrionario o embriogénico donde se da la órgano génesis y ya después iniciando la semana nueve en adelante ya se denomina el periodo fetal que como lo repasamos ahora también se le llama periodo de crecimiento esta tabla es muy interesante volverla a retomar porque acá podemos ver de una manera resumida de una manera clara con líneas de tiempo los diferentes órganos y sistemas como más críticos para el proceso de formación del cuerpo humano entonces miremos cómo en uno de los primeros sistemas que empieza a tener su periodo de la embriogénesis empieza con el corazón miremos cómo se forma el corazón incluso finalizando la segunda semana y cómo ya culminaría su parte estructural básica a la octava semana seguido del sistema nervioso central que como sistema nervioso se toma todo su tiempo para formarse y desarrollarse incluso es uno de los pocos sistemas que experimenta cambios en la vida postnatal es decir en esa primera infancia es fundamental enlazar la neuroembiología con lo que es el neurodesarrollo porque no son temas diferentes sino que son temas que van en un continuo entonces eso hay que tenerlo presente entonces miren que acá se ve muy bien que desde la tercera semana arranca la formación del tubo neural continuamos durante la etapa embrionaria fetal y se continúa en la primera en la infancia incluso en la adolescencia hay algunos mecanismos que continúan ya después vemos el rostro ojos, oídos sistema respiratorio sistema digestivo genitales esqueleto y extremidades y cada uno tiene unos tiempos que ya están muy bien estudiados y que son ya estandarizados para que tanto los ecografistas como los embriólogos ya estudien este tipo pues ya de hitos del desarrollo embrionario en cada una de las etapas en que esté cursando un embarazo bueno ya para hacerlo un poco más práctico y tratar de ver la magnitud uno a veces piensa que la vida embrionaria es algo sencillo y que se puede pasar por alto y realmente no mi consejo es no verlo así como tan simplista es un gran proceso genético genómico desde el punto de vista de proteínas nutrientes fenómenos celulares muy bien orquestado y muy complejo entonces acá tenemos la primera imagen de un embrión esto es lo que se denomina en los libros de embriología como el embrión discoide estamos hablando que ya se hizo la implantación y ya cuando el embrión ya está implantado empieza esta etapa en donde primero es un disco como lo estamos viendo y en ese disco es donde se dieron dos fenómenos lo que era el disco de dos láminas y después el disco de tres láminas estamos hablando que ese fenómeno ocurre más o menos en la segunda semana en todo su recorrido pero recuerden que acá se da una serie de fenómenos muy importantes se da la inducción del mesodermo un proceso que se llama gastrulación para que ya podamos tener las tres hojas germinativas que es lo que se denomina endodermo mesodermo ectodermo y algunos autores también dicen que ya no son tres láminas sino que puede haber un cuarto una cuarta lámina básica primordial que es la cresta neural también se desarrolla en esta etapa recuerden que de acá tenemos que se da un cambio supremamente radical y es pasar de ser discoides ¿sí? de ser discoides y pasar a ser ya un embrión cilíndrico ese embrión cilíndrico ya se da a un otro proceso que es lo que se llama el plegamiento recuerden que el plegamiento es de dorsal a ventral para que la línea media quede en la parte ventral y rostral y ya ese embrión tubular todavía no tiene forma humana pero potencialmente es un humano por lo tanto tenemos una serie ya de estructuras básicas para que se dé todo este desarrollo estamos viendo que en el dorso se va creando algo que se llama el surco neural y al lado y al lado estamos viendo unas pequeñas acumulaciones en forma de de pequeños de puntos o agrupaciones celulares que son los omitas y ahí es donde definimos ahorita lo que era el embrión presomítico y ya el embrión somítico que es lo que ya arrancaría ya en mitad y finalizando la segunda semana de embarazo tengan presente por favor que acá lo pasé un poco rápido pero antes de llegar a ser un embrión discoide uno pasó por esta pequeña recorrido fuimos cigotos una vez se hizo la fecundación en esa primera semana que se está viajando a través de los oviductos se transforma en mórula después pasamos a blastula cuando ya estamos llegando cuando ya entramos al ismo allá en la unión entre la trompa de falopio y el útero y entramos ya a la cauduterina recuerden que pasamos por algo que llamaba el blastocisto y ese blastocisto ya se va a implantar convirtiéndose en blastula ya estamos en la segunda semana y como tal ya después se hace la inducción del mesodermo y ya aparece lo que es la gastrulación o gastrula y ya en esta historia empatamos con esta que estaba repasando ahorita y es que ya cuando se empieza a formar el surco neural pasamos de ser gastrulas a ser neurulas que es un término más pues desde la embriología de una vista evolutiva bien dándole continuación miren ya lo que pasa la tercera semana seguimos siendo ya un embrión cilíndrico mucho más formado ya se evidencia absolutamente desde la parte cefálica caudal lo que va a ser el tubo neural y como tubo tiene dos aberturas una arriba y una abajo o simplemente lo que se denomina habitualmente como el neuroporo rostral y el neuroporo caudal los cuales se tienen que cerrar para continuar el desarrollo del sistema nervioso central y al lado y lado se van formando los omitas esta imagen tengan presente es una imagen dorsal pero si ya lo hacemos una vista lateral un embrión de 3.5 semanas todavía no hay rostro simplemente tenemos como una serie de formaciones de agrupaciones celulares que ahorita lo vamos a repasar que va a ser en potencia el rostro como lo conocemos como humanos pero es como si fuera una especie de plastilina que se va moldeando esos son los procesos frontonasales rodeando el estomodeo y ya empezamos a ver acá en este embrión de 3.5 semanas lo que se denomina el sistema o el aparato branquial o aparato faringeo acá estamos viendo el primer y segundo arco vemos lo que es la prominencia cardíaca y tenemos característicamente todos los humanos sea hombre o mujer pobre o rico un residuo o un remanente que fuimos otro tipo de especie y evolucionamos por millones de años y es la cola entonces ahí tenemos un embrión de 3.5 semanas ya después pasamos a 4 semanas y se siguen dando más y más cambios se sigue apareciendo todo el aparato branquial ya vemos acá el tercer arco branquial se va moldeando mucho más ese estomodeo o boca primitiva ya se va empezando a ver un primordio de la extremidad superior se va cortando la cola se siguen organizando los omitas ya de 4.5 semanas ya adquirimos esta forma para algunos una forma de reptil y tenemos acá ya el primordio ya mucho más grande lo que es la yema del miembro superior la yema del miembro inferior se va eliminando reabsorbiendo esa cola y se va empezando a moldear mucho más el rostro en potencia ya la sexta semana se da un cambio morfológico grandísimo recuerden que estábamos con esta morfología y pasamos a esto en donde ya se configura un cráneo ya hay rostro ya se empieza a diferenciar un poco el cuello porque antes los embriones no tenían cuello previo pues a esta semana ya se ve la extremidad superior e inferior creciendo de proximal a distal queda como remanentes unas escotaduras con unas membranas quiere decir que en algún punto de la vida evolutiva tuvimos que nadar y venimos del agua ya se reabsorbe absolutamente la cola y ya tenemos una morfología en donde empieza a primar la cabeza es decir el 50% del peso o de la proporción de un embrión de 6 semanas es la cabeza y ya empezamos a ver ciertos órganos de los sentidos como ya lo que es el ojo lo que va a ser la aurícula del pabellón auricular ya implantándose y conectándose con otros derivados que ahorita repasamos cuando ya es un embrión con características ya rasgos humanos que eso a veces uno le llama la atención con muchos estudiantes que uno llega y empieza a hacer el recorrido como lo estoy volviendo a hacer o sea un embrión pasa desde ser un disco paso a ser un cilindro después pasamos a esta forma con cola después pasamos a una forma casi reptil y después pasamos ya a una forma primate quiere decir que ya la octava semana es donde ya finaliza la vida embrionaria o esa etapa embrionaria y se da pie ya a la vida fetal pero ya acá ya tenemos todos los rasgos humanos ya realmente ya hay párpados ya están los ojos mucho más hacia la línea media ya la nariz se empieza a moldear ya hay mandíbula ya las extremidades están completas y ya lo que le toca a un embrión que llegó a la octava semana ya es empezar a ganar peso y volumen ya a través de esa vida fetal que es el crecimiento todo lo que acabamos de repasar así de manera muy general pero que es algo que todos los profesionales de la salud así seamos asistenciales uno tiene que tener un poco de conocimiento frente a esto y más si nos interesa y nos gusta hacer procesos de neurodesarrollo de primera infancia atender niños hay que tener presente eso en esta diapositiva se resume gran parte de esa gran expresión de moléculas y genes que son necesarias para que se dé todos esos cambios morfológicos que acabamos de repasar la idea no es volver a recordar uno por uno y el locus y en donde está ubicado en los genes pero miren por ejemplo todas las funciones tan específicas que tenemos las regiones posteriores del embrión están codificadas genéticamente lo que es la lateralidad y el lado izquierdo y el derecho inclusive para que se ubique bien el corazón y los grandes vasos están con una serie de expresiones de proteínas y de genes de igual manera todo lo que es el mesodermo la notocorda los esbozos de los órganos todo está en un gran ballet una gran sinfónica de una expresión genética enorme también un ballet de proteínas para que todo eso de manera balanceada articulada se dé de una manera armoniosa y poder dar responder a todo lo que repasamos que son esos cambios del embrión para ya volver a ese efecto porque en este módulo introductorio estamos hablando de unos temas que yo sé que son a veces ladrilludos volver a estudiar y entender pero es por esto y es que la etapa embrionaria entre la tercera y la octava semana es donde es el tiempo de mayor susceptibilidad para que se dé todo tipo de malformaciones y actúen los teratógenos entonces está bien dado ese el nombre y es que realmente el periodo embrionario es el periodo del organogénesis y acá vemos en esta diapositiva como los grandes sistemas son muy susceptibles es en ciertas semanas del periodo embrionario entonces miremos acá al menos tres tenemos acá el sistema nervioso central si ven que los periodos críticos son de mayor susceptibilidad para que un teratógeno induzca malformación del sistema nervioso está entre la tercera cuarta y quinta semana lógicamente puede después actuar en otros en otros lugares en otras etapas pero las grandes malformaciones se darían cuando actúa entre la semana tres, cuatro y cinco el corazón no se queda atrás el corazón es muy susceptible entre la tercera y la sexta y vemos por ejemplo acá las extremidades la extremidad superior e inferior también son susceptibles entre lo que es la cuarta hasta la octava y cuarta a séptima semana entonces eso hay que tenerlo presente porque es donde se explica las malformaciones mayores ya cuando el teratógeno actúa ya en vía fetal como ustedes están viendo se pueden dar malformaciones menores y defectos funcionales que pueden ser compatibles con la vida y que hay que empezar ya en un proceso de atención del parto y empezar a hacer procesos de habilitación si el niño lo requiere una vez haya actuado este tipo de sustancias este es otro repaso general acá tenemos que siempre en la parte embrionaria es muy dado el embriólogo a estudiar y saberse cuánto es la longitud cefalocaudaria y el peso por edad gestacional entonces miren cómo cuando se termina la vida embrionaria y inicia la vida fetal estamos hablando de una longitud de 5 a 8 centímetros y de un peso de entre 10 a 45 y de ahí el nombre tan bien ubicado a la vida fetal y es que es el proceso el periodo del crecimiento en donde ya pasamos de tener fetos de 45 gramos y hasta que llegan a pesar 3000 3400 gramos y miren cómo cambia la longitud pasamos de 5 a 8 centímetros hasta alcanzar una longitud entre la semana 37 y 38 entre 35 y 36 bien este es un resumen de lo que hemos venido hablando entonces miren cómo es la proporción corporal antes del tercer mes de embarazo el 50% es el cráneo la cabeza al quinto mes de vida o sea vida fetal un tercio del cuerpo es la cabeza y ya los niños a término semana 37 38 39 40 un cuarto de la proporción es lo que corresponde a la cabeza bien acá durante la vida fetal y la vida embrionaria también empiezan a aparecer una serie de acontecimientos importantes y entonces ya a través de estudios desde el punto de vista embrionario fetal más clínicos empiezan a dar este tipo de reportes las papilas gustativas aparecen a la séptima semana movimientos de glutorios básicos empiezan desde la semana 10 movimientos respiratorios recordemos que el niño no es que esté respirando intercambiando libremente oxígeno pues con el ambiente sino que depende del cordón umbilical y de la placenta pero realmente esos movimientos respiratorios tienen que ver con la movilidad del líquido amniótico estamos hablando que aparece entre la semana 14 y 16 los movimientos de succión más o menos a la semana 24 y la parte ya sensorial se empieza a dar unas ciertas referencias que ya un feto puede oír algunos sonidos entre la semana 24 y 26 y ya los ojos son potencialmente sensibles a la luz a partir de la semana 28 bien ya para ir concluyendo esta contextualización y este repaso de lo que es la vida intrauterina me voy a detener un poco si ustedes me permiten es en repasar el sistema nervioso algunos órganos sensoriales para poderle dar más soporte a uno de los módulos que ustedes tienen en este diplomado que es neurodesarrollo creo que así se titula y lo dicta otro docente pero es para darle un poco de apoyo en la vida lo que pasó intrauterino porque él ya va a hacer más énfasis en la vida una vez ya en la primera infancia si uno mira el desarrollo del sistema nervioso central se puede resumir de esta forma es una propuesta yo sé que hay muchas otras más cosas en los libros y en la literatura pero a veces eso se vuelve una infinidad de términos y tiempos y fenómenos grandes que a veces es difícil de comprender y cómo correlacionar entonces una propuesta es dividir o ver que la neuroembriología que hace parte del neurodesarrollo tiene unas etapas críticas unas que se dan netamente en el embrionario entonces como ustedes están viendo en la formación del tubo neural la segmentación neurogénesis y migración y estas cuatro arrancan cuando éramos embriones pero dos de ellas terminan cuando fuimos embriones es decir la formación del tubo neural tarda entre la semana 3 a la 6 la segmentación del tubo neural se da entre la semana 3 y 8 recuerden que eso ahorita con que se relaciona con que estas dos estructuras son las que están más susceptibles a malformaciones mayores cuando hay presencia de un teratógeno recuerden que la semana 3 4 y 5 ya una vez uno ya termina esta etapa embrionaria ya sigue otros dos procesos bien grandes que se toman todo su tiempo por su gran complejidad no solamente biológica sino molecular y de nutrientes que va a ser toda la neurogénesis y la migración como ustedes están viendo inicia en la etapa embrionaria pero termina en las etapas fetales y acá puede que esté la explicación de lo que vimos al principio que la viabilidad se da después de la semana 25 en adelante antes de la semana 24 es inviable la vida porque todavía no hay ni no se ha terminado la neurogénesis ni la migración fuera de otros procesos respiratorios que no se han dado todavía ya la semana 20 desde ahí empieza otro gran fenómeno que es la sinaptogénesis llámese sinapsis eléctricas y químicas pero esto persiste durante la primera infancia persiste en la infancia y durante ya la adolescencia y la juventud se pueden dar procesos de sinaptogénesis y ya hay ciertos autores que indican que la sinaptogénesis continúa a lo largo de toda la vida simplemente que ya disminuye su velocidad y su rapidez y su capacidad de hacerlo pero parece ser que la sinaptogénesis continúa a lo largo de toda la vida y tenemos otra de las etapas que es la mielinización que arranca entre la semana 24 y 28 y más o menos finaliza sexto al sexto año de vida séptimo o a los ocho años es decir cuando el niño está en etapa prepuberal ya está terminando la mielinización este es un pequeño resumen que se propone para uno más o menos concebir que lo inicial no es la neurogénesis lo inicial fue la formación del tubo y la segmentación ya después la neurogénesis y migración celular de las neuronas y después todos los procesos de conexión y ponerle velocidad a todas estas redes que es la mielinización a la derecha se está viendo cómo es cómo se formó el tubo neural simplemente con una microscopía electrónica y se ve cómo se da el surco después cómo aparece la placa con el surco neural cómo se va profundizando el surco cómo se va cerrando para poder formar finalmente el tubo neural todo esto también está en relación con algo importante que son los arcos branquiales recuerden que los arcos branquiales no es nada más que el origen de qué de lo que va a ser la parte media inferior de la cara es decir lo que es la prominencia maxilares mandibulares esto los arcos branquiales tienen que ver con la formación de faringe con la formación de lengua con la formación del hioides y de los cartílagos de la laringe y gracias a él también se hace la conexión con el sistema digestivo primitivo anterior y se empata con la boca primitiva que es el estomodeo pero también los arcos branquiales y todo lo que es el aparato branquial da origen a la trompa de eustaquio también tenemos o la tuba auditiva también tiene que ver con el origen de lo que es el oído medio y su comunicación tiene también que ver con el origen de los huesecillos ligamentos del oído medio también con el origen de las glándulas como las paratiroides y la misma glándula tiroides entonces esto es un órgano bien interesante porque el el aparato branquial o aparato faríngeo tiene que ver con toda la formación no solamente de rostro sino ya de las vísceras que ubican en la parte anterior y superior del cuello entonces acá tenemos los análogos quiere decir que el primer arco miren lo que se deriva de lo que es la parte cartilaginosa del primer arco se da origen a lo que va a ser el sigomático del maxilar con el hueso mandibular miren como se llama el segundo el segundo arco se llama el cartilago el arco y oideo y ya lo que es el tercer y cuarto y quinto tienen que ver más que todo es con la formación del aparato laríngeo y de las glándulas que están en el cuello anterior que es la tiroides y la paratiroides un repaso general grande grande de lo que pasa a nivel del globo ocular es que el globo ocular recuerden que empieza muy posterior el ojo no empieza frontal sino que es hacia los lados en estos embriones ya cilíndricos y recuerden que hay dos cuestiones grandes lo que se denomina la copa óptica que esto viene por allá de la formación del sistema nervioso central y lo que es el cristalino y la corna viene desde el ectodermo es decir el ojo es una unión entre estructuras superficiales y profundas quiere decir que en el ojo confluye la gran mayoría de tejidos embrionarios para formar diferentes partes del ojo entonces acá tenemos como se creó ya la vesícula del lente del cristalino de afuera hacia adentro y como se empieza a contactar para que la copa óptica finalmente tenga dos capas para formar lo que va a ser la retina y después lo que es el epitelio pigmentado acá tenemos otra vez miren ya como se metió de afuera hacia adentro ese cristalino derivado de ectodermo como ya empieza a aparecer gracias a ese ectodermo superficial el párpado superior e inferior y como desde adentro viene la copa óptica dando origen a lo que es la retina y entre ellas dos se crea un puente vascular que van a ser los vasos y las arterias y venas y aloideas las cuales se tienen que reabsorber acá lo tenemos ya como se va ya estructurando el ojo si ven que es una unión de estructuras externas con estructuras internas y el oído también tiene un origen embrionario complejo como fue el ojo él tiene distintas estructuras externas que se comunican con estructuras que vienen desde la parte interna quiere decir que el origen del oído se divide en tres el origen embrionario del oído externo del oído medio y del oído interno pero de los más críticos es la formación del oído interno que acá lo estamos viendo entonces tenemos acá la parte más importante que va a ser la vesícula óptica también viene de afuera de ectodermo y se mete hacia adentro y a medida que esa vesícula va desarrollándose por procesos de apoptosis de expresión genética proteica se va reabsorbiendo y se va reformando para dar origen a lo que es el aparato vestibular y el aparato coclear y para ir terminando un repaso ya que hemos hablado de cerebro un poco de ojo y oído también con intestino pues con todo el aparato branquial recuerden que el rostro viene de estos procesos el proceso frontonasal los procesos maxilares el proceso mandibular que viene del primer arco y el segundo arco que va a dar el arco y oído entonces el rostro también es un ballet muy bien coordinado en donde estos tres estos procesos van por se van van migrando se van moviendo y se van moldeando alrededor del estomodeo entonces este era un repaso una contextualización para poderle dar más como diente académico a todo lo que vamos a desarrollar en el diplomado de primera infancia y ya para terminar recomiendo que los que quieran seguir y poder aplicar este repaso de la parte de vida intrauterina con mucho éfasis en el periodo embrionario pueden mirar esta guía de la Organización Mundial de la Salud que es el atlas de algunos defectos congénitos y en donde uno podría ya complementar este repaso ya con con una gran relación clínica y asistencial que es con este atlas que es gratuito de la OMS muchas gracias gracias Gracias.